Con todo lo que él ha hecho, ahora esta casa es muy especial para nosotros. Una cuestión es que queremos tener nuestra casa bonita. Me gustó mucho hacer el cuarto de meme y el baño. Una de las cosas más importantes que Home Depot me aportó fue la motivación. Me siento muy orgullosa. Me ha demostrado que siempre va a ser lo que sea para sentirnos protegidos y felices.